Alejandra Haidar Matalobos Alejandra Haidar Matalobos Nació el 22 de marzo de 1938 En Veracruz, México En el seno de una familia con descendencia libanesa y mexicana Sus abuelos y su padre, José Haidar Viajaron a México Fue ahí donde conoció a Guadalupe Matalobos Alejandra fue la mayor de tres hermanos Julieta, Isabel y Pedro Fue una científica y gran pionera en la divulgación Hizo la secundaria y preparatoria en la Universidad Femenina de México Ahí conoció a María Esther Ortiz Quien sería su compañera de estudios por un largo tiempo La matemática Teresa Sánchez de Padilla Fue muy influyente en la decisión de los estudios universitarios que tomaron Alejandra y María Era 1955 Con solo 17 años ingresó a la facultad de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México Decidida a estudiar la carrera de física Su padre no estaba de acuerdo con su decisión Decía que esa carrera era únicamente para hombres y que su hija no estudiaría eso Alejandra siempre se caracterizó por ser muy decidida y convencente Entonces se enfrentó a su padre Quien a duras penas terminó aceptándolo Finalmente en 1961 Alejandra se graduó Siendo la primer mujer mexicana en obtener el título en física Pero había algo que le disgustaba Su título tenía escrito físico y ella era una física Solicitó que se hiciera el cambio Se desconoce si lo logró Pero en la actualidad la universidad sí hace la distinción Comenzó a estudiar un posgrado en UNAM Se desconoce el motivo por el cual no lo concluyó Fue profesora en la facultad de ciencias También investigadora en el instituto de física Donde llegó a ser jefa del departamento de física experimental Y por supuesto, gran pionera en la divulgación científica Para ella, cultivar la ciencia en soledad y el aislamiento de una pequeña comunidad Era una acción demasiado egoísta Una acción que en última instancia Proporcionaba satisfacciones que solo servían para cultivar la vanidad personal Y alimentar la soberbia del intelecto Ella decía El hacer ciencia es una necesidad de un derecho Pero también es una responsabilidad que debe ser compartida entre el hombre de ciencia y el que no lo es Siempre incitaba a sus compañeros de trabajo a participar en ferias de ciencias A escribir libros científicos con un lenguaje accesible Y a que participaran en el nuevo proyecto Que junto al Fondo de Cultura Económica se encontraba trabajando La ciencia desde México Una colección de textos científicos Que hoy en día sigue en pie Y se le conoce como La ciencia para todos Uno de sus más grandes legados A su vez Participó en la creación de la Sociedad Mexicana Para la divulgación de la ciencia y la tecnología En honor a su muerte Y al entusiasmo por divulgar ciencia Se creó el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Heider Que se entrega desde 1991 En esos tiempos Con la ayuda de Eduardo Andrade Un compañero de generación Y otras influencias Se consiguió la donación del asedreador Van de Graaff Por parte de la Universidad de Rice en Houston, Texas Una de las grandes preocupaciones Era que la universidad no tenía lugar ni presupuesto para su instalación Alejandra Con gran esfuerzo Consiguió una de las mayores contribuciones La compañía de ingenieros civiles asociados Participara en la construcción del edificio que la albergaría Dicho asedreador Sigue en funcionamiento Y es uno de los más grandes de América Latina En esa misma época El edificio y la biblioteca Tenía graves problemas de estabilidad Donde Alejandra consiguió nuevamente El apoyo por parte de la ICAR Para la construcción de un nuevo edificio Uno de sus grandes anhelos Era ver en funcionamiento el acelerador Y construir a la biblioteca A causa que los últimos meses de vida Los pasó en casa por una enfermedad Que se le diagnosticó Le fue imposible ver las primeras pruebas del acelerador Pero su amigo Eduardo Andrade Dijo saber de lo ocurrido inmediatamente Lo cual le causó gran alegría Y tranquilidad Lamentablemente Alejandra falleció el 22 de septiembre de 1988 A causa de cáncer de estómago Y fue meses después Cuando apenas se dio inicio a la obra En su honor El auditorio lleva su nombre Alejandra siempre alentó a los científicos A impartir sus conocimientos Para que llegaran a cada rincón de México En la actualidad Aún podemos ver los frutos de su esfuerzo La historia de Alejandra Inspiró e inspirará a muchas generaciones Gracias Alejandra Haider Música 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 Música